Noticia Michoacán, pioneros en la información. Nosotros de alguna manera ya dejamos en la administración que yo estuve una congeladora, esa congeladora la vamos a echar a andar, ya platicamos con varios productores del municipio, como ustedes lo saben Panindícuaro es un alto productor de fresa y en ese sentido nosotros le vamos a dar el potencial para que no mandemos ese producto en una primera etapa, sino ya lo mandemos convertido, ya lo mandemos procesado y hagamos lo correspondiente para que este municipio crezca económicamente, además de que los proyectos que tenemos en el centro como el hospital, la casa de la cultura y el auditorio municipal va a ser un detonante para todo lo que es la región, los municipios circubecinos, ya que en el auditorio pretendemos que haya cine como si estuviéramos en Morelia, como si estuviéramos en Zamora o como si estuviéramos en alguna ciudad. NM Noticias, pioneros en la información.